Boletín de calificaciones de la sesión de la legislatura del 29 de agosto del 24. Larga como esperanza de pobre. No sabe lo que fue, hasta las 9 y media de la mañana. ¿De la noche? Desde las 11 y media hasta las 9 y media de la noche. Miren, ya estoy diciendo cualquier cosa porque me acosté a la 1 con esto y me levanté a las 5 hoy para venir desde Madrid. Miren cómo quiero el trabajo legislativo, lo que le pongo. 27 diputados presentes. ¿Qué quiere decir eso, Keila? A ver, habrá. Que no faltó ninguno. ¡Epa! Que no faltó ninguno. Aplauso para los diputados. Aplauso, por favor, Keila. ¿Se lo merecen? Ahí está, para los diputados y diputadas, asistencia perfecta. Así que no tendremos ningún uno por ese motivo. Bien. Tibio aplauso, ahí es tibio aplauso. Vamos a arrancar con el diputado Luis Juncos. Diputado Luis Juncos, del bloque oficialista. Había tenido una performance tranquila a lo largo de la jornada, hasta que llegó el tema del polémico fallo de la juez Martini. El de los fideos, la jueza de los fideos. La que arregló el quilombo que se armó en Rawson con algunos fideos. Horitas comunitarias, unos pesitos y listo. Que tampoco se especifica si son de los más caros o de los más baratos. Fideos, 40.000 pesos y horas comunitarias. Y salió Juncos y brindó una locución excepcional. La mejor de la noche. Cuando habla donde pone el ojo, pone la bala. Y además coincide con su enorme mejoramiento en su performance de las últimas gestiones. Como siempre digo, Keila, no hay que hablar toda la noche. A veces un pronunciamiento, una exposición y alcanza para subir el puntaje. Al diputado Juncos, Alejandro. ¡Un ocho! ¡Tanto! ¡Un ocho! ¡Ah! ¿Tanto? ¿Cómo, Keila? ¿Vos crees que tanto? El bocadito estuvo tan bueno para dar un ocho. No, no, el bocadito. ¿Usted me está cuestionando, Keila? Sí, yo voy a preguntar. No, no. Estoy acá para preguntar, claro. No, pero para preguntar, no para cuestionar así tan severamente. Bueno. El bocadito, dijo. Y bueno, claro, me parece. Voy a utilizar lo que dijo una diputada hace algunas horas. Atrevida y teñida. Rubia teñida. ¡Ahí vale! Para Keila, un cuatro. Para Keila, por este comentario, un cuatro. No. Para el diputado Juncos, un ocho. Ahí tiene a la atrevida, Juncos. Ahí tiene un ocho. Daniel Holman. Volvió a ser el componedor, el tiempista para manejar el partido. Va caminando por la legislatura, los calma a los opositores, les habla a los otros. Y además tuvo algunas buenas participaciones. Para el diputado Holman, presidente de la bancada, un siete. ¿Qué pasa? Yo era invertido, capaz. Le hubiera puesto a él un ocho y al otro un siete. Por favor, Keila, no me interrumpa para criticarme. Un siete. Chiquita atrevida que había sido. Emanuel Fernández. Estuvo muy participativo y polémico, como siempre. Ahí tuvo la difícil tarea de defender a la senadora Cristina. Pero a mí me gusta cuando saca el tigre que tiene adentro y se muestra potente en la sesión. Igual le voy a bajar un punto por lo de Cristina, porque además la senadora Cristina es indefendible, diputado Fernández. Solo por eso voy a ponerle un seis. Porque estuvo picante. A mí me gusta cuando están activos, cuando participan, cuando polemizan. Un seis para el diputado Holman. Yo por la defensa le hubiera bajado un poquito más, capaz. Seguimos adelante. Sonia Cavagnini. Ahí estuvo la diputada. Hay un proyectito de resolución, pero nada, nada importante. Vamos Cavagnini, vamos Cavagnini que hay que levantarle el punto. Un cinco para la diputada Cavagnini. ¿Tan poquito? Está ahí, ni tan bien ni tan mal. ¿Y pero qué? El cinco ahí. Es lo que dije. Claro. Un cinco. Regular. Paulina Ogalde. Paulina Ogalde prendió la lucecita. Viste que se aprieta un botoncito y se enciende la luz para los que van a hablar. Pero se quedó con las ganas. Se quedó con las ganas. Capaz que se hizo muy tarde y no alcanzó a presentar su proyecto. Paulina Ogalde había arrancado muy bien y se fue apagando. Se fue apagando y se fue apagando. No habló. Un uno. Un uno. Para Paulina Ogalde. La joven diputada. Andá a laburar. Andá a laburar. Estuvo presente. Por lo menos fue ella. Claro. Un dos de última. Un uno para Ogalde y un uno para usted, Keila. Bajó de cuatro al uno. Andá a laburar. Ya exactamente, Jacqueline Caminoa. Otra buena performance y con sensibilidad en todos los temas que toca. Me gusta que Caminoa ella presenta un proyecto de resolución para declarar, por ejemplo, de interés provincial un evento que puede parecer un evento menor. Pero le pone una garra para hablar de ese evento que se termina convenciendo. Pero además, bueno, ella habló con el tema del tema del blanqueo, por ejemplo. Ayer estuvo muy participativa, como hace mucho tiempo. Y voy a poner un seis. Un aceptable seis a la diputada Camino. No diga nada. No diga nada. Un seis. Gracias, Keila. Sergio Ongarato. Polémica en el tema del genocidio de los diputados. Y tiró ahí, vio, reaccionaron los diputados y con alguna razón, más allá de lo que diga Bermejo, le voy a poner un cinco. Porque tuvo participación en otros temas. Habló en el tema del blanqueo. ¿Algo para decir usted? Lo veo muy regalón. Un cinco. Para el diputado. Ongarato. Leticia Magaldi. Un par de intervenciones. Siempre muy informada y comprometida con los temas de Comodoro. Eso lo quiero reconocer. Le voy a poner a Magaldi un seis. Un seis. Un seis para Magaldi. Sandra Vilatosky. Tocó un tema vinculado con lo vial. El apoyo a la mesa de Chibutense de Accidentes Viales. Y lo que destaco es que invitó a la Orquesta Infanto-Juvenil del Barrio Inta. Tocó uno, tocaron unos temas. Una maravilla los chicos del Barrio Inta. Una maravilla lo que hicieron. A pedido de Vilatosky. Igual no la podemos juzgar por eso, pero ahí sumó un puntito. Igual le voy a poner un cochino cuatro. Un cochino cuatro. ¿Se quiere agregar algo, Keila? Sigo pensando. Muy regalón. Para mí capaz que sumó un puntito por la orquesta. Y un cochino cuatro para usted también. Ahí está. Cochino cuatro para Vilatosky. Y cochino cuatro para mi compañera. Sergio Bowman. Habló sobre un proyecto de resolución para apoyar una carrera en las plumas. Las plumas trail. Y fue todo lo que dijo. Un dos. Para el diputado Bowman. Un lamentable dos. Casi nada. Anda a laburar. Sixto Bermejo. Llegamos a Bermejo que tuvo una de sus actuaciones más potentes. Debo reconocer que se excedió cuando refregándole su compromiso con los derechos humanos. Le dijo a los diputados todos más jóvenes que él, por supuesto. Conchana debe andar ahí palo a palo, ¿no? Le dijo Sixto Bermejo. Yo soy la historia viviente de la provincia. Un gesto de cierta soberbia ahí. Sí, pero me gustó ayer Sixto porque estuvo participativo y polémico en todos los temas. Así que una de las mejores calificaciones de esta temporada para Sixto Bermejo va para él. Un seis. Un seis. Sumó con la frase para mí. ¿Sumó? Sumó un poquito y... ¿Sumó con la frase? Sí, porque dio... Pensé que me iba a decir restó con la frase. No, porque por lo menos vio que alguien se ría en el momento también. Por gracioso, viste. Un seis para Sixto. Bien por Sixto Bermejo. Sergio González. Hizo referencia al tema blanqueo y después nada más. Y la verdad que tampoco hizo una gran defensa al tema blanqueo. Después le pegaron unos zapapos los diputados del peronismo. Un cochino cuatro para González. Un cochino cuatro. Ha tenido performance peores, ¿eh? Chana Soldán. Habló sobre un proyecto de resolución de interés provincial para el primer encuentro regional de gestores del sitio de patrimonio mundial marino de América Latina y el Caribe. Bueno, con ese título. Y también la convención de los operadores brasileros Bratsoa Enesquiel. Muy turística estuvo Chana, que por lo menos tuvo alguna participación que destaco porque a veces no mueve la boca. Pero en este caso se merece un cochino cuatro. La diputada debe decir, el día que abro me pone un cochino cuatro. Prefiero un tres y no un cochino cuatro. Bueno, después está el cuatro. La nota más alta de lo que va del año de la diputada de Juntos por el Campo. O de Despierta Chup. Karina Otero. Una buena performance. Lo más destacado, todo lo que tiene que ver con la problemática del suicidio. Lo hizo con mucho predicamento y con mucha sensibilidad. Para Otero esta vez, un aceptable siete. Un digno siete. 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 Ahí va. Muy bien, Alejandro. Un siete. ¿Usted va a decir algo? Nada para aportar sobre ello. Fabián Gandón. ¿Cómo se enojó Gandón cuando habló mal de las iglesias el diputado Vasconcelo? Pero se puso como loco, claro. Y le enrostró su pasado. Y lo miró cara a cara. Sí. Gandón y le dijo, ¿lo tenemos, Alejandro? El testimonio de Gandón. Ay, mire lo que le dijo. Para el diputado propinante, nadie es quien para renegar de los sentimientos ajenos. Son palabras ofensivas. No agresivas, ofensivas. Eso por un lado. Tuve la suerte de ser monaguillo cuando era muy joven en la escuela secundaria. Y sé de trabajo que nos tocó de jóvenes hacer para con toda la gente que venía a nuestro templo. Y también trabajé con la comunidad judía. Se enojó el monaguillo. Ahí está, el monaguillo. Además de hombre de mar, porque él es un hombre de mar. Fíjese si no, la canción que hemos elegido para hablar de Gandón. El hombre de mar. Porque vio que él es capitán de corneta. Claro. Claro. Gurumete, dicen del otro lado. Él es el hombre de mar. ¿Le gusta el mar? Muy bien. Ahí va. Mirá cómo canta Gandón. Él tiene alma de capitán, pero él es capitán de corbeta o de corneta. Un uno para el monaguillo. La intervención que tuvo. Pero fue monaguillo. Yo fui monaguillo. Pero fue monaguillo, un dos aunque sea. Los asesores de Gandón, ¿cuánto cobran? Cobran. Cuando empezó, cuando levantó la mano, yo le dije, lo va a llamar un diputado y le diga, Fabián, no digas nada. No digas nada. Lo dejaron decir. Un uno para el monaguillo. Ahí está. Pero no se salva nadie. ¿Y usted defiende al monaguillo? ¿Y usted hubiera puesto otro punto más por decir que fue monaguillo? Está bien. Vamos para adelante. André Aguilera. Participativa, como siempre, Aguilera, con la calidad que la caracteriza. Ahí estuvo. Ha tenido mejores performance. Mire. Le voy a poner a Aguilera un ocho. Así que imagínese las performance que ha tenido. Un ocho para la diputada Aguilera. Siempre, siempre de las mejores. Vamos rapidito al bloque arriba, Chubut. Bueno, llegamos. Bloque arriba, Chubut. Norma Arbilla. Como viene ocurriendo en las últimas semanas, bien. 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 Con mucha presencia en todos los temas. Un seis para la diputada Arbilla. Un seis. Mariela Williams. Buena performance de Williams. Temas que maneja muy bien. Minoridad a nivel niñez. Adolescencia. Para Williams. Un siete. Tatiana Goy. Que picante. La picante Goy. La picante Goy. Tema Comodoro. Hizo una muy buena exposición del tema de Comodoro con el tema de los aumentos de la luz. Del gas y de la luz. Pero sobre todo de la luz. Estuvo presente en todos los temas calientes. Le voy a poner a la diputada Goy. Un ocho. ¿Con qué rima? Ocho. Con Goy. Ocho. Me voy para Vanessa Abril. Un par de intervenciones muy interesantes. Bueno, el tema suicidio. Tema visita de los diputados genocidas. Tema repudio a Fabiola. Y estuvo muy bien. Y en este tema, todo lo que tiene que ver con género, se destacó un ocho para la diputada Abril. Un ocho. Un ocho para Abril. Juan Pais. Muy bien al diputado Pais. Tema blanqueo. Tema jueza Martini. Un tema que abordó desde el principio. Muy sólido, como siempre. Hoy es el día de los ocho para Pais. Un ocho. Emanuel Colinir. Otra muy sólida actuación del diputado. El tema blanqueo estuvo muy sólido. Habló con contundencia. Quiero decir una cosa. No fue un buen día para el bloque oficialista en los temas picantes. En este tema, la verdad, quedaron flaqueando, tecleando. Y no pudieron responder la postura de los dirigentes del justicialismo Pais y Colinir. Que cuando plantearon una alternativa, no hubo respuestas convincentes a esa alternativa. Esto de que yo voto, la verdad, lo tuyo ni lo analizo. Y me parece que ahí perdieron la batalla discursiva. Para Colinir, un ocho también por la sólida actuación de ayer. Gustavo Fita. Diputado Fita. Estuvo. Quiero destacar que se quedó más tiempo de lo que habitualmente se queda. Pero es como el alacrán. El alacrán pica. Y él se dispara en algún momento. Así que después de algunas horas se fue igual. No tan temprano como otras veces, pero se fue. ¿Sabes qué sensación tengo con Fita? Que no está. Que no está. Que está ido. Que está en otra cosa. Viste cuando alguien está, pero vos decís, está ido. Yo le voy a dar una sugerencia a Fita. Si está tan ido, ¿por qué no pide una licencia? ¿Por qué no pide una licencia? Y que lo reemplace otro diputado, otra diputada que tiene más ganas. Porque no está con ganas. Está desganado. Y se nota. Demasiado. Le voy a poner... Habló ahí, pero habló de compromiso. ¿No? ¿No viste que te das cuenta cuando alguien está ido? Un triste 3. Para el diputado ido. Digo, para el diputado... Fita. Rápidamente. Bloque del Plitch. Marcelo Rubia. Muy poquito. Una exposición muy pobre. Un 3 para Rubia. Andrea Toro. Un poquito más, pero... Apenas le da para un cochino. 4 a la diputada Toro. ¿Algo para decir usted? Yo no. Le hubiera puesto un 3 también. Esta vez me convenció. Un 3 para la diputada Toro. Bloque Familia Chute. Daniel Casal. El Balvin de la Patagonia. ¿Qué pasó? No abrió la boca. Casal. Y será muy simpático. Y estará en el invitado al cumpleaños de Sarita. Pero le tengo que poner a Casal. Un impúdico. Uno. Un 1 para el diputado que no habló. Y el bloque de la izquierda para cerrar. Santiago Vasconcelos. Sus clásicas intervenciones. Algunas buenas. Otras muy interesantes. Y otras que son difíciles de justificar. Porque no apoyar un proyecto en donde se trata de brindar un taller. Para ayudar a los jóvenes con ese tema del suicidio. La verdad. O querer justificar los destrozos de la Casa de Gobierno. De la legislatura. Y la verdad que no hay forma de justificarlo. Igual. Como hay una parte que hay que destacar. Porque tiene participación. Pero después nos encontramos con esto. A veces es difícil calificarlo. Pero yo. Esta vez. Teniendo en cuenta lo que señalé anteriormente. Le voy a poner un cochino 4. Bueno. El diputado Vasconcelos. Que debo decirlo. Es la nota más baja de todo el ciclo. Porque generalmente valoro las participaciones del diputado. Pero a veces. Esto de. Primero me opongo y después existo. Hoy se llevó un 4. Y con esto cerramos el boletín de calificaciones. Keira. ¿Qué le pareció? Me gustó. Me gustó. Me regaló en este historia igual. Para mí. Para mí. Me parece. Para mí con alguno que otro regalaste un poquito. Y para esta señorita que lo cuestionó todo. Pero. Un 1. Un 1 para Keira. No podemos estar de acuerdo siempre. El 1 no habla. No habla. No puedes hablar. El 1 no habla. Anda a laburar. Muchas gracias. Muchas gracias Keila. Por la onda. Muchas gracias.